Los hechos de inseguridad se han vuelto cada vez más constantes en Barranca Bermeja. En el barrio Alcázar, en lo que va corrido de esta semana, la comunidad ha denunciado dos robos a mano armada. El primero ocurrió por la carrera 38, donde se observa en video de cámara de seguridad como un sujeto que viste camisa rosada aborda a un hombre que caminaba por el sector. Al parecer lo amenaza con arma de fuego y lo despoja de su teléfono celular. Posterior al hecho, el ladrón huye del lugar. El segundo hecho ocurrió por la carrera 37, cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta y amenazaron con arma de fuego a dos personas que se encontraban frente a una vivienda del sector. En el video se observa cómo el sujeto que iba como parrillero se baja e intimida con el arma de fuego, llevándose el celular de una mujer y las pertenencias de un hombre que intentó huir del lugar en vano. Mientras tanto, el otro sujeto lo espera más adelante en la motocicleta y, posterior al delito, huyen del lugar. La comunidad manifiesta que estos hechos ya se han vuelto demasiado repetitivos e insisten en hacerle el llamado a las autoridades para que hagan presencia en el sector y tomen cartas en el asunto con respecto a estos hechos delictivos.